Hola que tal, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida gente y estamos aquí en una partida rápida pero con la defunción gente Vamos a ver si cogemos alguno de apoyo, de hecho a ver, vamos a ver si cogemos a este héroe a ver que tal se nos da Gente, yo ya tengo la skin, la skin del evento este, simplemente jugar, 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 jugar con él y consigue su skin en verde Vale, venimos aquí a ver que tal, no está mal el mapa, voy a cogerlo a él, veis este, ah bueno es que tengo también esta Pero no, 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 no me gusta, es la única skin que no me gusta, fijaros, no me gusta ninguna De, bueno, no me gusta la del pase, es la única que no me gusta Vale, a ver, sinceramente creo que este personaje es muy bueno Pero creo que cura muy poco, lo poco que he estado viendo yo Y tarda, es que 65, la rapidez va muy bien, vale, para conseguir los 65 Pero a la hora de, es complejo, vale, es complejo gente, pero no es un mal support Pero creo que podía haber, 65 creo que es poco Vale, es que no puedo, mirar, 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 ¿veis? ¿Veis que poco? Es muy poco, es muy poco gente Me lo veo que si es un buen support Pero a la hora de, de atacar A la hora de, del otro, creo que le falta un poco Vale, este porque, míralo, míralo Vale Se cura Pero creo que le falta mucho Creo que le falta mucho al personaje Vale Es que tío, si no entra la gente, no, no funcionamos Y más, siendo yo support Míralo, míralo, ¿veis? Ha intentado venir la diva, pero ha venido muy tarde Es que si nos quedamos ahí, gente, no, no hacemos Pero nada Venga, a ver qué tal Venga, ahí, uno menos Venga, ahí Vale Vale, uno menos Vas a ir Ay, 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 ay Hombre, venga, cúrate Ah, por cierto, gente, no sé si lo sabéis Pero cuando muere el personaje Esa flor que saca Eh, puede curar A los A los aliados Bueno, y a los enemigos también, eh Puede curar a los dos Es que La ralentiza mucho Creo que Demasiado Vale Perdona, perdona No No me acordaba ni siquiera lo de Lotus Gente, ni siquiera me acordaba Ni siquiera me acordaba de su flor Cachis Bueno, gente, estamos probándolo Os estoy diciendo mis pensamientos Que es lo que yo veo de este Me gustaría que me dijerais también Vosotros Porque, claro Eh Subimos Se destruye la plataforma Creo que va un poco lento Solamente he hecho una Una kill Gente No me lo puedo ni creer Bueno, esto vamos a hacerlo así De prueba Y quiero que me digáis Bueno, vamos, no Es que tenía pensamiento Porque es que veo que es un personaje Que tiene mucho potencial Pero creo que le falta bastante Madre mía Creo que le falta bastante No No lo destruyo Creo que no lo destruyo No, no, no No Es un personaje Que creo Para mí Y creo que Que hace daño Muy poco A mi parecer ¿Qué? ¿Cómo lo veis vosotros, gente? Es que no sé Cómo lo veo Vamos a ver Fuá 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 ¿Pero qué ha pasado ahí? No entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, que le da yo Que me he tirado para adelante Sin querer Gente Lo siento No puedo No puedo Es que Uno Uno solo Anda Que me la han quitado Es que no, gente Es que Esta partida Está más perdida Que yo que sé Pero es que Siento que El support Siento que el support Necesitamos más De este personaje Este personaje Es muy bueno Pero Lo considero Que le falta más Le falta más A este personaje No No se puede Comparar Con los otros Yo Yo Voy con los otros Personajes Y me lo noto Muchísimo mejor No sé si Os pasa a vosotros Creo que acabo He tirado hasta Para curar al otro De verdad Es que soy Soy increíble Madre mía Madre mía Madre mía Pero Yo no sé Por qué No me están Ayudando Los otros Anda Claro Que nos han puesto Ahí Oye Esa no se ve Me he matado Yo sola Nada No pasa nada No pasa nada Yo voy yo sola Yo Adiós Madre mía Gente Voy A ver No 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 llego Para allá No llego Para allá Ay Gente Creo que Creo que este personaje Tiene muy buena pinta Me gusta bastante Pero creo que a la hora de jugar Se queda un poquito Pobre Pero bueno Si Vamos a salir A ver Os voy a jugar Una Personalizada Eh Esta era Creo que era Creo que era este Vale Tengo un vídeo pendiente Sobre el aim Gente Que lo voy a tocar Eh Aquí Te quiero a ti A ver Eh Mirar Cuando nosotros Le damos al personaje ¿Ves? Las espinas Las espinas Son más fáciles Vale Son más fáciles Son más fáciles Cuando tú le das Le vas dando ¿No? Cuando tú así Pero es que yo A ver Yo siento que A los enemigos También los tiramos Para arriba ¿Vale gente? Claro Aquí A la hora De protegerlos ¿Veis? Aquí Porque van Bastante Más lento Pero Daos cuenta Tarda bien Creo que a mi gusto Estaba bien De carga Pero aquí Es que va Más lento ¿Vale gente? Pero Le sube Mirad Fijaros Eh Se va Es Una barrita Y el árbol Claro Aquí va Va más deprisa Pero es Barra Una barrita Y media A mi parecer A ver Aquí Ahí Cuando vamos Vale Este es mi equipo Si yo te lo doy Este es un Subir de plataforma Vale Aquí Hacemos Bueno Este es mi aliado No para acá Lo he modificado Gente Ah que se va Para allá ¿Veis? Si que aquí Dispara mejor Pero Claro Cuando te pones A curar Es aquí Cuando Un support Por ejemplo Una moira Tú vas A ver Si voy Por ejemplo Cuando yo cojo A moira Os lo enseño ¿Vale? Por lo menos Mi perspectiva ¿Veis? Yo hago así Aunque tarda Tarda un poco más Pero vamos bastante bien ¿Vale? Vamos bastante bien A la hora de morir Además Tenemos el orbe Que el orbe También Nos ayuda Mucho Claro Y bueno ¿Veis? Para con el personaje Ahí está Es Me resulta Y mira Para curarlo Estos personajes ¿Veis? Bueno Aquí me está disparando Ok Vamos a curar Vamos para allá Vamos a conseguir Vamos a conseguir Ahí Que no le daba Quiero la ulti Ahí Quiero la ulti Venga Ahí A la cabeza Que es Donde más Vale 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 La ulti Ya la tenemos Claro Cuando yo le tiro A la ulti Mirad Mirad Que diferencia ¿Veis? ¿Veis? Como lo hacemos Enseguida Pero es que Enseguida 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 Es una cosa Que es Más rápida Incluso Es que hasta Con el orbe ¿Veis? Va Va más rápido Y con Life wither Me gusta Como va Pero Cuesta Muchísimo Más Al curar Tu auténtico Bueno No quería Tirarlo Pero Quiero Quiero curarlos ¿Veis? Son Una raya Y media Y Creo que Ese No he podido No me ha dado Tiempo Pero creo que Cura muchísimo Menos Gente Así que Vamos a dejarlo Por aquí A ver El gesto heroico De él Es un buen Personaje Pero creo que Deberían de ponerle Más para salvar Un poquito más Por lo menos La flor Que sale un poco más ¿Veis? Ni me ha dado tiempo Ni salvarlo Así que gente Me despido De todos vosotros De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias por haber Visto el vídeo Esta es mi perspectiva Yo creo que Me podéis decir La vuestra También Y nada Y este vídeo Era para eso Un poco diferente Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos En el próximo vídeo Con un Chao Chao